Oración de la mañana de hoy domingo, 19 de marzo del 2023 Señor, me despierto sabiendo que me llamas a estar contigo, que estás invitándome a estar a tu lado. Gracias por cada una de las manifestaciones de tu amor. Bendice mi vida, que caiga ahora tu unción poderosa sobre mí. Señor, en este nuevo amanecer quiero pedirte que me regales en todo tu fortaleza. Otórgame una fe que no se agote, que no se quebrante, cuando llegan las adversidades. Gracias por hablarme en lo cotidiano, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla. Gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez de mi día te vas revelando. Gracias porque cuando siento que flaqueo, tengo la plena seguridad de que tú no me dejas, sino que intervienes para llevarme por caminos seguros. Te entrego todo mi ser para que lo llenes de tu Espíritu Santo, me regales vida abundante y permanente que viene de ti. Te pido que sea tu viento poderoso el que sople en mí y avive hoy mi vida. Avívame, Señor, que sea tu amor el que haga que mis palabras sean de bendición. Que en todo lo que haga, en todo lo que viva, en todo cuanto pueda ser en este día, todo sea reflejo de tu presencia en mi corazón. Te pido por todos los que queremos hacer lo correcto en medio de un mundo que parece que no sintiera amor. Lléname de fuerza, ayúdame a crecer espiritualmente y a sentirme en la capacidad de ponerme a tu servicio. Quiero alabarte y bendecirte, porque aún en las cosas más insignificantes te glorificas y demuestras que tu poder es inmenso. La esperanza que infundes en mí me da la fortaleza para enfrentar los problemas día a día. Necesito confianza en mí mismo y serenidad, pero sobre todo necesito confiar en ti para ir más allá de mis fuerzas y capacidades. Te entrego mis miedos y las angustias de mi corazón, te entrego mi ser para que sea completamente tuyo. Para ti no hay imposibles, porque he descubierto que sólo en ti hay salvación. Sólo en tu palabra hay liberación, sólo en tu espíritu hay libertad, sólo en tu promesa hay cumplimiento. Te pido, Señor mío, por todas aquellas personas que han perdido el rumbo de su vida, para que en ti vean el camino. Te pido por todas aquellas personas que viven en la ignorancia y la mentira, para que en ti encuentren la verdad. Te pido que me llenes de fuerzas para mantenerme firme en la fe en medio de las constantes pruebas que la vida pone en mi camino. Gracias porque en esta mañana estás pronunciando una palabra grande de bendición sobre mí. Gracias, Padre bueno, porque soy una obra de tus manos. Por eso te entrego mi día, mi vida y cada una de las decisiones a tomar hoy. Amén. Pediré al Señor que bendiga cada una de las obras a realizar este día, para que todo sea en pro de mis hermanos. El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 28 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica. Amén. Amén.